Oficialismo y oposición tomaron como bandera la lucha independentista de Juana Ramírez, que comandaba la batería de mujeres en el suroriente del país. Precisamente Chávez nos dio el conocimiento mediante estudios para prepararnos y está capacateada para representar en cualquier árbitro que sea del campo, de la industria, en todo aspecto de la vida. Desde hace muchísimo tiempo el venezolano tiene que hacer 4, 5, 6, 7 horas de cola para conseguir 2 o 3 paquetes de heridos. Ya se nos puede seguir así, un alimento básico en la cesta del venezolano y no se consigue. Los actos del gobierno regional estuvieron dirigidos por la gobernadora de Monagas, iniciaron con una misa en la Catedral de Maturín y actos culturales en el Paseo Bolívar. Hermano presidente, hijo de Chávez, que este grupo de mujeres, si fuese necesario nos vamos a poner al frente de la comandante general. Hoy algunas mujeres de la oposición, quizás todavía llenas de odio, de rencor, de resentimiento, salen con unas ollas vacías, incapaces de aquellas o de aquellos que ante la circunstancia no sean creativos para resolver los problemas. La gobernadora destacó que las heridas de las 6 personas detenidas en las manifestaciones de la zona norte de Maturín no fueron producto de balas y sigue de cerca el proceso de recuperación de los detenidos que continuaban la mañana de este sábado en el Hospital Central de Maturín. Por su parte, el alcalde de Maturín, Warren Jiménez, acompañado de mujeres que ocupan roles importantes en la sociedad, encabezaron la marcha de ollas vacías. ...a la gobernadora y al gobierno nacional que sean responsables, porque esta protesta no es contra mí, esta protesta es por la mala gestión del gobierno y que es importante que escuche a la gente su responsabilidad como gobierno, buscarle solución a la mitad del país, que está dando la cara también por la otra mitad. En la manifestación solicitaron resolver las fallas de distribución de alimentos y la liberación de los 6 detenidos en la región, Numa Rojas, Leopoldo López e Iván Simonovis. Desde el estado de Monaga, Héctor Luis Caldera, Globovisión.